Esto es una jurisdicción de ley y orden, y si hay algo que es ilegal, pues no se va a permitir. Para ver las acciones que se van a tomar de cara hacia el futuro, y para poder evitar y para poder batallar más efectivamente la corrupción en Puerto Rico. Esto no se trata de un esquema o de un asunto institucional, sino que fueron individuos que se apartaron de lo que es la norma, de lo que son las políticas públicas de esta administración. Muy buenas noches. Quiero comenzar pidiendo perdón por las expresiones que he redactado en un chat privado. La confianza dentro del propio partido no progresista con el gobernador es ninguna. Yo voy a combatir la corrupción. Cuando uno combate la corrupción, lo encuentro. La convocatoria que estoy haciendo es para que salga todo el mundo. Que vengan todos los grupos y todos los movimientos sociales, todo el mundo llegue allí a la manifestación. Se desenmascaró todo el mundo. Se burlaron de los cadáveres, se burlaron de la mujer, se burlaron de la comunidad LGBT. Esto es histórico, esto es un cacasado en la historia de Puerto Rico, que todo el pueblo se manifieste en contra de un gobierno. ¡Riqui renuncia! Cada puertorriqueño y a cada puertorriqueño. Los he escuchado. Anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año. Además, estoy renunciando a la presidencia del partido no progresista. Renunciar a la presidencia del partido en un partido donde nadie le hace caso, era predecible ya. Ese es el sentir que tienen nuestros artistas aquí en Puerto Rico hoy. ¡Luzando por lo que no es nuestro! ¡El club no es el club no es el club no es el club no es el club!